Nicole Rojas tiene 9 años y estudia cuarto grado en la Escuela Kilómetro 17. Ella aprendió sobre las señales de tránsito mientras se divertía junto a sus compañeros, gracias a la actividad organizada por la concesionaria Ruta del Sol a través del grupo cultural Fundacult. A mí me gustó mucho la actividad que hicimos hoy y esto, aprendimos mucho y jugamos muy bueno y la pasamos muy divertida y aprendimos mucho de la Ruta del Sol. Además de jugar y aprender sobre la importancia de la movilidad segura en la Ruta del Sol Sector 2, también aprendieron sobre cuántos kilómetros tiene este proyecto vial. También aprendí que la Ruta del Sol viene de Puerto Salgal hasta San Roque, que tiene 528 kilómetros. En estas sedes educativas, el grupo cultural, el trabajo que ha hecho es un trabajo de acompañamiento, de fortalecimiento de ese proyecto pedagógico en rutados, por medio del cual pretendemos fortalecer esos procesos educativos que estamos haciendo en relación al proyecto en cultura vial. Gracias a estas actividades lúdicas, la concesionaria fortalece el trabajo realizado con los estudiantes a través del programa Enrutados con la Movilidad Segura en las 86 sedes educativas del proyecto. Este tipo de actividades las hacemos en común acuerdo con las instituciones educativas a través de funciones de obras de teatro, función de títeres, presentación de mimos, actividades recreativas, lúdicas, dirigidas a los estudiantes. Desarrollar actividades de movilidad segura con los más pequeños es una apuesta que la concesionaria Ruta del Sol hace al fortalecimiento de la cultura ciudadana, ya que los niños son los futuros usuarios del corredor vial.